Quiero darles la bienvenida a cualquier campus de Saddleback en el que estés. Estoy muy contento de que estén aquí. Estamos casi terminando la serie de verano en la que estamos hablando de las sorprendentes promesas de Dios. Y lo genial de las promesas de Dios y de las promesas que hemos visto los últimos meses es que nuestros mejores regalos están en las promesas de Dios. Todo lo grande que Dios quiere darte hoy y para la eternidad está en sus promesas. Veamos el primer versículo en tus notas, en tu programa. Hay unas notas en los versículos que vamos a ver juntos. Y el primer versículo aquí es 2 Pedro 1.4. Y dice, Dios nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Así de poderosos son estos regalos. Nos ayudan a compartir el carácter de Dios y su visión para nuestras vidas. Y no arruinarnos por las cosas que nos rodean. Así que hemos hablado juntos sobre las promesas de Dios de bendecir cuando damos, de la promesa de Dios del cielo y del Espíritu Santo, la promesa de Dios del futuro, dirección y energía, la promesa de la libertad del miedo y de una vida abundante. Si te perdiste alguna de estas, puedes regresar y escucharlas en línea, porque estos son nuestros mayores regalos. Y este fin de semana vamos a ver otra promesa. Este fin de semana veremos la promesa de Dios de paz personal. Una paz en mi corazón y en mi alma, a pesar de las circunstancias. Y déjame comenzar en Isaías 54 días, un versículo que es una de las promesas más poderosas de paz en toda la Biblia. Amo este versículo y dice, Aunque las montañas cambien de lugar y los cerros se vengan abajo, mi amor por ti no cambiará ni se vendrá abajo mi alianza de paz. Lo dice el Señor. Así de poderosa es esta promesa que Dios quiere dar a nuestras vidas. Ahora pasaremos la mayor parte del tiempo hablando de cómo disfrutar esta promesa, cómo dejar que este regalo sea parte de mi vida diaria. Pero antes de eso, creo que debemos hablar un minuto de esta paz. Porque cuando digo paz personal, la mayoría de nosotros pensamos en una definición. Y es este lugar de calma perfecta. Es este lugar donde tenemos circunstancias perfectas. Y quiero decirte que esa no es paz. Esas son vacaciones y son diferentes. Y el tipo de paz del que estamos hablando aquí es, paz aunque no esté de vacaciones y esté en medio del peor problema. Ese tipo de paz, Dios puede darnos paz aún ahí. A veces cuando definimos paz, lo definimos como ausencia. Ausencia de conflictos, de ruido, pero la definición de Dios es presencia. Es la presencia de Dios, dándote un sentido de seguridad y fuerza en lo que estés enfrentando. Ahora, veamos esto con detenimiento porque admito que es fácil estar tentado. A pesar que la paz tiene que ver con nuestras circunstancias. Porque nuestras circunstancias hacen que nuestra presión arterial suba o baje. Imaginen algunas circunstancias y vean que le hace eso a su presión. Imaginen en su mente un día ocupado en la oficina, todo el día, 8, 10 o 12 horas ocupado, la presión arterial sube. Ahora imagínese en un jacuzzi a la temperatura ideal para ti y tu presión tenderá a bajar. Imaginen una fiesta de cumpleaños con 27 niños de 3 años y verás qué pasa con tu presión. Solo subirá. Pero después imaginen un lago cristalino en la montaña y tú sentado en una silla, incluso esa imagen causa alivio. Algo pasa adentro. Imaginen la hora pico en la autopista, la presión sube. Imaginen la playa y baja. Si es un fin de semana feriado, sube de nuevo. Cuando Dios habla sobre paz, promete una paz más poderosa de lo que a veces nos imaginamos. Él promete una paz que no está a merced de tus circunstancias. Su promesa de paz no es un breve descanso de locura que hay en tu vida. Es una paz continua y constante en toda circunstancia que estés enfrentando. Es una paz que no se determina tanto por tu situación, sino por la presencia de Dios en tu situación. Verás, la paz de Dios es poderosa. La paz de Dios es más poderosa que tus circunstancias. Y debido a eso, Él puede darte paz en cualquier circunstancia. La paz de Dios es más poderosa que tus emociones. Por eso, Él puede darte paz en medio de cualquier emoción que estés pasando. Ese es el tipo de paz que Dios nos promete y del que estaremos hablando en los siguientes minutos. Cuando pensamos sobre la paz, todos sabemos cómo tener paz cuando todo va bien. La paz de Dios es para cuando todo se está desmoronando. Sabemos cómo tener paz cuando se acabó la tormenta. La paz de Dios es para cuando estés en medio de la tormenta. Antes de entrar en el tema, quiero hacer una pausa mientras avanzamos. Para hablar con parte de la familia Saddleback que está escuchando ahora. Saddleback, Hong Kong. Muchos saben que tenemos un campus en Hong Kong. Están enfrentando una situación difícil. Así como ustedes tuvieron situaciones difíciles esta semana, pero toda la ciudad de Hong Kong está enfrentando esto. Y nosotros queremos que sepan que como familia de fe, que estamos orando por ustedes y que no están solos en esto. Le estamos pidiendo a Dios que les dé fuerza y de su paz en el medio de esto. De hecho, afirmémoslo al aplaudir juntos y decir, estamos orando juntos por ustedes. Y oro para que este mensaje te ayude a ver cómo la paz personal de Dios puede ser parte de sus corazones aún en medio del caos. Así como nos ayuda a todos a ver cómo la paz personal de Dios puede estar en nuestras vidas a pesar del caos que enfrentamos. Así que, con eso en mente, ¿cómo disfrutas la paz de Dios? Hablaremos de cinco puntos basados en lo que Dios nos dice en sus enseñanzas. Número uno, para disfrutar la paz de Dios tengo que hacer las paces con Dios. Ahí es donde comienza. Tengo que hacer las paces con Dios. No puedes tener la paz de Dios hasta que hagas las paces con Dios. Tienes que hacer las paces con Él. Y la Biblia dice en Romanos 5.1 que eso es posible. Dios nos aprobó gracias a nuestra fe. Y ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo, hay paz entre Dios y nosotros. La Biblia habla de nuestra relación con Dios muy honestamente, es muy clara. Y dice que Dios es nuestro Creador y que todos hemos pecado. Que aunque Dios nos creó para el bien, todos hemos hecho el mal. Y por eso hay una separación entre nosotros y Dios. Tenemos que volver a unirnos. Tenemos que hacer las paces con Dios. De alguna manera, tenemos que enmendar la relación. Cuando tu corazón físico está mal, a veces necesitas un marcapasos. Cuando tu corazón espiritual está mal, necesitas un pacificador. ¿Quién va a hacer las paces entre nosotros y Dios? Y honestamente, debo decir que pasen mucho tiempo pensando que era yo. Yo era quien debía hacer las paces entre Dios y yo. Tengo que empezar a hacer lo correcto. Venir a la iglesia lo suficiente. Leer la Biblia lo suficiente. Orar de manera correcta. Y si hago eso, espero gradualmente poder tener algún tipo de paz entre Dios y yo. Pero entendí que estaba equivocado. Así no es como funciona. Cuando empecé a ver lo que la Biblia dice y Jesús enseña sobre esto, me di cuenta de que era algo completamente diferente a lo que pensaba. Mira que dice la Biblia sobre cómo Dios permite que haya paz entre Él y nosotros. Colosenses 1.20 dice, Dios dice, hizo la paz por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Así que tuve que entender que no soy quien hace las paces con Dios. Dios es quien hace las paces con nosotros. Y este verso nos dice cómo lo hizo. Dios hizo la paz por medio de la sangre de Cristo en la cruz. De eso se trata la cruz. No es solo un sacrificio que dice, te amo. Él está haciendo la paz con nosotros en la cruz. Hay algo entre Dios y yo. Mis pecados, lo malo que he hecho. Jesús fue a la cruz y murió por esos pecados. Él pagó el castigo por esos pecados. Él elimina ese castigo. Lo quita para que no haya nada entre Dios y yo. Él hace las paces para que podamos tener una relación juntos de nuevo. Ahora, si no estás seguro si tienes ese tipo de paz con Dios. Y piensas, tal vez la tengo, no estoy seguro. Puedes estar seguro porque es un regalo que te ofrece. Si tuvieras que hacer las paces, quién sabe cuánto tiempo te tomaría. Pero Él ya hizo las paces. Así que ahora puedes recibir ese regalo. Y si no estás seguro de tenerla. Te animo a recibir este regalo con una simple oración. Así estás seguro. Puedes hacerlo en tu mente. Puedes orar con los ojos abiertos. Solo di, Jesucristo recibo el regalo de tu paz. Y lo recibo y creo en lo que hiciste por mí en la cruz. Que pagaste el precio por lo malo que he hecho. Para que puedas ser perdonado, así que perdóname. Y que tú resucitaste de la muerte para que tenga una vida nueva. Así que ayúdame a vivir de la manera en la que quieres que viva. Enséñame cómo seguirte, Jesús. Es una oración muy simple, pero cambia todo. No porque la oración sea muy especial, sino porque lo que Dios hizo es poderoso. Tanto que hizo las paces entre Dios y nosotros. Ese es el inicio. Y todo lo que hablaremos se desprende de esto. Porque si no tienes una relación con Dios, el Dios que te dio la paz, ¿cómo esperas que te dé paz? ¿Cómo recibirás sus promesas si no sabes que puedes tener paz con Dios? Así que comienza ahí. Este punto de partida. Número dos, lo segundo que haces, esto puede sorprender a algunos, y es dar descanso a mi cuerpo. Recibe el descanso que tu cuerpo necesita. Y puse esto casi al principio a propósito. Porque descubrí que a muchos nos falta paz. Y pensamos que es un problema emocional, que es un problema espiritual, pero la verdad es que es uno físico. No estamos descansando lo suficiente, así que no podemos sentirnos en paz. Hay una decisión que tú y yo podemos tomar cada semana, que nos dará un poco del descanso que necesitamos para tener la paz que Dios quiere darnos. Dios dijo en los diez mandamientos que la decisión que tomas cada semana es tomar uno de los siete días y descansar ese día. Dios dice, yo descansé un día de siete cuando lo estaba creando, lo hice para darte un ejemplo, aunque no tenía que hacerlo. Porque yo te diseñé para tomar un día de siete para descansar. La Biblia habla de esto en el libro de Ezequiel 20.12. Además, les di mis días de descanso como una señal entre ellos y yo. El propósito era recordarles que soy el Señor quien los apartó para que fueran santos. Así que el sábado descansar uno de siete, no importa qué día sea. Hay quien discute sobre eso, pero el Nuevo Testamento dice que no importa el día, que nuestro Creador nos hizo para necesitar un día de siete para descansar. Lo diseñó de esa forma. Si ves tu carro, fue diseñado para necesitar aceite. Ahora no tienes que cambiarlo todo el tiempo como solíamos, pero todavía hay aceites en algún lugar. Confía en mí, ahí está. Y si no le pones aceite a tu carro, todavía podrías llevarte a lugares, pero empezará a funcionar cada vez peor, y no lo hará mucho tiempo, eso es seguro. Y tú y yo podemos ignorar esto y no tomarnos un día de siete para descansar, pero empezarás a estar cada vez más cansado, y te aseguro que no aguantarás mucho. Sé que muchos de mis amigos están desgastados físicamente y no tienen paz, pero están pensando, si hago la oración correcta, entonces tendré paz. Si leo el libro correcto, entonces tendré paz. Pero yo digo, comienza con lo más práctico. Empieza con la acción de tomar un día de siete para descansar. Porque este descanso del que hablamos es más solo un descanso físico. Hay algo más que está sucediendo aquí. Algo está ocurriendo dentro de nosotros. ¿Notaste lo que dice ese versículo? Dios dijo, les di mis días de descanso para recordarles que soy el Señor, y que los aparté para que fueran santos. Eso nos dice que cuando tomas ese día de descanso, pasan dos cosas. Número uno, te recuerda quién es Dios, y número dos, te recuerda quién eres tú. Para recordarte que yo soy el Señor, para recordarte que yo te aparté para ser santo. Cuando me recuerdo a mí mismo de esas verdades importantes, le doy mi alma algo de paz que necesita. Y sin el descanso que necesitamos, nuestros corazones pierden paz. Ya sé, lo entiendo. Algunos de ustedes pueden trabajar un mes, dos meses, un año, sin tomarse un día de descanso. Así es como son ustedes. Pueden levantarse a las tres de la mañana y saben que tienen esa fortaleza, y piensan, estoy bien. Otras personas necesitan esto, yo no lo necesito, pero tu diseñador te está diciendo que lo necesitas. Y el recordatorio es que no se trata sólo acerca de tu cuerpo físico, también se trata de tus emociones y de tu alma. Recordarte a ti mismo quién es Dios, recordarte quién eres tú realmente. Y he encontrado por amigos que tengo que siguen y siguen y tienen la fuerza para hacerlo, que eventualmente terminan haciendo algo estúpido. Toman una mala decisión, terminan haciendo algo mal, arruinan sus relaciones. Y una de las razones es que olvidaron quién es Dios y olvidaron quiénes son ellos. Eso es lo que puede pasar cuando te conduces de esa manera. No se trata sólo de mi cuerpo, es también acerca de nuestra alma. En cuanto a nuestro cuerpo, la Biblia dice que es importante. Salmos 127.2 dice, Es una insensatez que trabajen tanto, desde las primeras horas de la mañana hasta tarde por la noche, temiendo que morirán de hambre, pues Dios quiere que aquellos a quienes aman tengan el debido descanso. Algunos de ustedes son adictos a la adrenalina. Quieren cubrir todas las posiciones y vender palomitas en el puesto. Quieren hacer todo el trabajo. Ese eres tú. Y Dios está diciendo, con amor, te está diciendo, alto, alto. Tengo cosas que decirte. Tengo vida que darte. Y no es en tu adicción a la adrenalina. Quiero decirte quién soy yo y quién eres tú realmente. Y cuando obtenemos el descanso que necesitamos, nuestro corazón y nuestra alma pueden estar en paz de forma diferente. Y algo grandioso sucede. Cuando lo hace, se crea un ciclo de la retroalimentación de Dios. Ve el versículo. El siguiente versículo, Proverbios 14.30, El corazón apacible es vida para el cuerpo. Así que cuando le doy descanso a mi cuerpo, obtengo un corazón tranquilo. Y un corazón tranquilo le da vida de regreso a mi cuerpo. Eso es un ciclo increíble de la retroalimentación de Dios sobre lo que quiere hacer en nuestras vidas. Para algunos de ustedes, el punto del que hablamos es todo lo que necesitaban oír. Por eso viniste hoy. Así que puedes irte a casa. Duerme un poco. Está bien. Asegúrate que tu familia esté en el vehículo antes de irte. Estoy hablando en serio. Si sientes que esto es lo que necesitabas, que necesitabas descansar, si te levantas y te vas a casa, estaré agradecido que vas a tomar el descanso que necesitas. Esto es la clave. Es el punto inicial. Tomar el descanso que tu cuerpo necesita. Si voy a disfrutar de la paz de Dios, hay una tercera cosa que necesitas hacer. Recibir la paz como un regalo. Katie nos habló de esto la semana pasada. Puedes escuchar su mensaje si es que no lo hiciste. Fue sobre cómo las promesas de Dios son un tema de creer y de recibir. Tengo que creer que Dios me ha dado esta promesa, pero también tengo que recibir por fe y tengo que recibirlo. Tengo que recibir ese regalo de esa promesa, así que tengo que recibir la paz como un regalo. Jesús enseñó acerca de esto. Juan 14, 27, Jesús dijo, Les doy un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy no es frágil como la que el mundo da. Así que no se angustien ni tengan miedo. Este verso nos recuerda que mientras tú y yo tratamos desesperadamente de obtener paz, Jesús está diciendo, Estoy dispuesto a darte mi paz. En ese versículo puedes circular la palabra, Les doy. La paz es dada. No se puede ganar. Y también puedes encerrar la palabra, No es frágil. La paz es duradera. No es frágil. A veces cuando hablamos de la paz, aún en la iglesia, puede ser algo muy frágil. Sentimos que es como un vaso de agua lleno hasta el borde. Y vienes a la iglesia y llenas tu vaso de agua hasta el tope. Con toda la paz que puedes meter y sales de la iglesia y es como si dijeras, Nadie me toque. No quiero nada que se derrame. Voy a llevarme todo lo que pueda para la siguiente semana. En serio, nadie se meta conmigo, especialmente en el estacionamiento. Es como si derramara si algo nos golpeara. Y no es frágil. No es como un vaso de agua que se puede derramar. Es como una roca en la que te puedes parar en medio de un huracán. Ese es el poder de la paz de Dios. Y si tú y yo vamos a recibir este regalo de la paz de Dios, necesitamos entender la batalla. Necesitas entender contra qué estás luchando, contra qué estamos luchando cuando se trata de recibir el regalo de la paz de Dios. La mayoría de nosotros creemos que estamos peleando una batalla externa. Creemos que es acerca de nuestras circunstancias, nuestras finanzas, nuestras situaciones. Pero Jesús nos recuerda aquí, y eso no es verdad. Realmente la batalla está dentro de nosotros. Él dice, no dejes que tu corazón se turbe o tenga miedo. La batalla está dentro. Y esos son los dos más grandes enemigos de la paz. Ansiedad, no dejes que tu corazón se turbe. Y el temor, no dejes que tu corazón tenga miedo. Si vas a ganar la batalla para disfrutar de la paz de Dios de una forma regular, de una manera constante en tu vida, debes ganar la batalla en contra de la ansiedad y el temor. Eso significa que aparte de recibir el regalo de la paz de Dios, es pedirle a Jesús que calme tu preocupación. Es pedirle a Jesús que calme tu temor. Hay tormentas en nuestras vidas que Él necesita calmar. Hay una historia acerca de esto en el Nuevo Testamento. Jesús y sus discípulos estaban en un bote, y una tormenta comenzó y Jesús estaba dormido. Los discípulos estaban aterrados por la tormenta. Aunque algunos de ellos eran pescadores, esta tormenta era tan grande que pensaron que iban a morir. Así que despertaron a Jesús, y esto es lo que sucedió. Marcos 4, 39. Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, ¡Silencio! ¡Cálmense! De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Cada milagro que Dios hace es para enseñarnos algo. No lo hace para lucirse, lo hace para enseñarnos algo. Y este milagro nos muestra que Dios puede obrar para calmar las tormentas. Puede obrar para calmar las tormentas de tu corazón. Puede no calmar las tormentas en tus circunstancias, pero siempre calmará las tormentas de tu corazón. Él tiene el poder de hacer eso. Esta escritura es personalmente significativa para mí. Cuando era un pastor joven, fui a Israel con otro grupo de pastores. Querían mostrarnos todo lo que había ahí, ayudarnos con nuestras enseñanzas, ayudarnos a compartir con otras personas, lo que Jesús hizo mientras caminó en la tierra. Estábamos en el mar de Galilea, y alguien contó esta historia. Y dijo cómo en el mar de Galilea las tormentas aparecían rápida y repentinamente, nunca sabes cuándo va a venir. Para mi sorpresa, cuando regresé al hotel, tenía un mensaje de que debía llamar a mi mamá en California. Me enteré que la iban a operar de emergencia por cáncer de mama. Y lidiamos con eso durante el siguiente año, hasta que ella se fue al cielo. Un mes después, la inundación que destruyó nuestra iglesia, nuestro hogar, de la que ya hemos hablado antes, pero solo un mes después de eso, y unos meses después de eso, mi abuela, una persona muy importante en mi vida, murió repentinamente y fue a estar con el Señor. Tormentas repentinas. Digo esto porque sé que algunos de ustedes están enfrentando este tipo de tormentas repentinas en este momento, y se sienten como una tormenta tras otra y tras otra. Las tormentas vienen repentinamente. Pero estoy aquí para decirte, por las promesas de Dios, por la gracia de Dios, en mi experiencia con las promesas y la gracia de Dios, no debes enfrentar esas tormentas con temor, no debes enfrentarlas con duda o con preocupación. Dios puede darte su paz incluso en medio de las tormentas. ¿Por qué solo aguantar la tormenta cuando Dios puede calmar la tormenta que hay en tu corazón? Voy a ser muy específico en esto, porque sé que estamos enfrentando algunas cosas ahora. Tal vez esténse enfrentando un problema en una relación. Tal vez en tu familia o quizás en un divorcio. Tal vez alguno de tus hijos está sufriendo, y tú estás en medio de la tormenta. Hay una tormenta de dolor y decepción que hay en tu corazón en este momento. Y te digo, Jesús puede calmar la tormenta. No significa que el dolor ya no va a estar ahí. Jesús puede venir en medio de esta tormenta, en medio de ese dolor, y puede calmar la tormenta y darte su paz en medio de todo eso. Para algunos de ustedes, la tormenta llegó porque perdieron a alguien a quien aman. Alguien que murió, y estás pasando por esta tormenta de confusión, soledad, dolor y tristeza. Y quiero decirte, Jesús puede calmar la tormenta. Otra vez, ¿no significa que el dolor ya no esté ahí? Él viene en medio de tu dolor y te da su paz, aunque estés en la aflicción. No tienes que esperar a que termine tu dolor para poder experimentar su paz. Jesús dice, yo vendré en medio de tu tormenta. La tormenta que estás enfrentando puede ser un fracaso. Tú fallaste. Fallaste en el trabajo, en un negocio, en tu familia, a alguien a quien amas, y no te sientes muy bien acerca de ti mismo en estos momentos. Te reprochas a ti mismo, te insultas a ti mismo. Jesús puede calmar esa tormenta. Puede venir en medio de esto y hacerte saber que puede darte su paz. Puede ser que haya alguien más y que te hayan engañado. Te trataron injustamente y se aprovecharon de ti. Y estás tan enojado que podrías masticar clavos. La amargura está en tu pensamiento todo el tiempo. Jesús dice, puedo venir a tu vida, puedo calmar aún esa tormenta. Tengo el poder de hacerlo. Es cuestión de creer que Dios tiene un regalo de paz para darte ahora mismo. Se trata de recibir ese regalo y de pedirle a Jesús, ¿calmarías la tormenta que estoy pasando en mi vida en este momento? Una vez que reconozcas que es un regalo, el regalo que Él quiere darte, lo próximo que podemos hacer algo práctico, que podemos hacer diario, que nos ayuda a disfrutar de la paz de Dios. Número cuatro, decirle a Dios que necesito. Dios nos da esta receta médica. Es como si Dios es nuestro doctor y nos dice, te escribiré esta receta médica para ti. ¿Estás preocupado? ¿Estás ansioso? Aquí está la receta médica. Está en Filipenses 4, 6, 7. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Eso me gusta. Quiero que la paz de Dios guarde mi corazón y mi mente. Quiero eso para todos nosotros, que su paz guarde nuestro corazón y mente. Para que eso suceda, debes entender el principio de todo y Él de nada. El principio de nada, y agréguenlo en sus notas, es... El principio de nada, no te preocupes por nada. El principio de nada, no te preocupes por nada. El principio de todo, ora por todo. Mi problema es que a veces los hago al revés. Y me preocupo por todo y no oro por nada. Alguien se identifica conmigo, y cuando eso sucede en nuestras vidas, está claro que no tenemos la paz de Dios en nuestras vidas. No tenemos la paz de Dios guardando en nuestros corazones. Y Dios dice, esta es la receta médica. Dime qué necesitas. Agradeceme por la respuesta y experimentarás la paz de Dios. No puedes solo leer al respecto sabiendo que lo necesitas hacer. Tienes que hacerlo. Y al hacerlo, Dios te da una gran medida de paz. Pero dile qué necesitas. Hablo con muchos de la oración, y me doy cuenta que muchos batallamos con esto. Batallamos con decirle a Dios lo que necesitamos. Y le decimos las necesidades de otros, y que estamos agradecidos, mas no le decimos exactamente lo que necesitamos. Y no sé si es porque pensamos que no tiene tiempo para nosotros, no es importante, o tenemos una humildad falsa, o pensamos que lo podemos solucionar solos, no sé qué es. Pero muchos batallamos con hacer una sencilla petición a Dios. Batallamos tanto que en ocasiones cambiamos el sentido de este versículo. Lo pondré de nuevo en pantalla para ver el versículo. Muchas veces lo usan como una lista de distintas maneras de orar. Dicen, mira lo que dice este versículo. Aquí hay cuatro maneras diferentes de orar. Necesitas orar, rogar, acción de gracias y peticiones. Son las cuatro formas de orar. No es lo que dice este verso. Léelo con cuidado. En toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Aquí hay solo una manera de orar, y es que sean conocidas vuestras peticiones. Hay otras formas de orar en otras partes de la Biblia, pero en esta receta, si vas a dejar que Dios obre en tu ansiedad, debes decirle qué necesitas. Tenemos tantos complejos con la oración, y a veces por las palabras que usamos. La palabra ruego está ahí, y algunos se siguen rascando la cabeza por eso. ¿Qué significa usamos palabras tan rebuscadas al orar? Hablamos de oración de ruego, oración de confesión, oración de bendición, de adoración, y luego piensas que necesito ir al seminario para aprender a orar. No es así. Solo dile qué necesitas. ¿Y qué si no es lo que necesito? Dios te dirá si lo estás escuchando. Dios, necesito esto. No, lo que en verdad necesitas es esto. Pero no lo sabrás si no lo dices, lo que crees que necesitas. A veces por no decirle a Dios lo que necesitamos, nos perdemos de lo que Dios quiere hacer en nuestros corazones. Dile qué necesitas, y Él guardará tu corazón. Algo que quiero aprender es a ser más proactivo y menos reactivo al orar. Muchas veces oramos cuando algo malo sucede, y así debe ser. ¿Y por qué no orar antes de que suceda? Así, a lo mejor no sucede. Estaría más listo si sucediera porque Dios guarda mi corazón si piensas que alguien va a irrumpir en tu casa. No esperes a que llegue para poner una guarda, o un sistema de seguridad. Lo haces desde ahora. Y cuando se trata de que Dios guarde tu corazón, no esperes lo malo para hacer peticiones a Dios. Dile ya. Permite que empiece a guardar tu corazón desde este momento. Y al pensar en las oraciones y pedirle a Dios lo que necesitas, no olvides pedirle paz. Si oramos para que Dios nos dé paz, entonces una oración debe ser para pedirle de su paz para nuestras vidas. Esa semana me di cuenta que no pido la paz de Dios lo suficiente. Le hablo de mis necesidades, pero no pido lo suficiente por su paz en cada situación. Entonces inicié un estudio, y descubrí que una de las oraciones más comunes de la Biblia es por paz. Casi todos los libros y cartas del Nuevo Testamento iniciaron orando por paz. Hay 23 oraciones específicas por paz sólo en el Nuevo Testamento. Me di cuenta de que no oro por paz lo suficiente. Una de estas está en 2 Tesalonicenses 3.16, y dice que el Señor de paz les dé paz en todo momento y toda manera. Así que dile a Dios que necesitas, y dile que necesitas paz. Es una de las claves para gozar esta promesa y don de paz. Hay una última cosa que podemos hacer basados en lo que Dios dice, y es hallar la manera de gozar la paz de Dios diariamente. Enfocar mis pensamientos en Jesús. Para gozar la promesa de paz de Dios, enfocar mis pensamientos en Jesús. Una de las promesas más grandes de paz está en Isaías 26. Algunos se la saben de memoria. Isaías 26.3 dice, Tú les das paz a los que se mantienen pensando en ti, porque en ti han puesto su confianza. Enfocas tus pensamientos en Dios y en Jesús. Enfocas tus pensamientos en Dios y en Jesús. Esto nos dice, a veces al hablar de enfocarnos, decimos, ten buenos pensamientos. Isaías dice, ten los pensamientos de Dios. Eso es más que sólo buenos pensamientos. Enfócate en Dios y Él te dará paz. ¿Y no notaste qué tipo de paz es? Es paz perfecta. Es perfecta. No hay mucha perfección en este mundo, mas Dios dice, te puedo dar mi paz perfecta. No las circunstancias perfectas, sino la presencia de Dios en el mundo imperfecto en que vivimos, para darnos la paz perfecta. Y no dice que nos dará emociones perfectas en este caso. Dice que nos dará su presencia en medio de nuestras emociones imperfectas y a veces confusas para darnos su perfecta paz. Esta idea que les presento en este mensaje, de que Dios nos puede dar el don de la paz verdadera, aún en nuestras emociones, más estresante. Y sé que para algunos esto es nuevo, y lo quiero enfatizar porque es tan importante. Jesús es nuestro ejemplo en esto. Jesús tuvo emociones fuertes y muchas veces pensamos que los que tienen paz no tienen emociones. Tienen mucha paz, no son nada. Creemos que eso es tener paz. Jesús tuvo emociones fuertes. Se enojó con los líderes religiosos porque eran injustos. Se decepcionó muchas veces con sus discípulos y se los dijo. Puede sentir su enojo cuando hablaba con ellos. Y también estuvo bajo una presión extrema en el Getsemaní, cuando iba a enfrentar la cruz al día siguiente. Mas siempre estuvo en paz. Siempre tuvo paz. Y en medio de todo eso, el ejemplo que Jesús nos da es que no tienes que esperar a que pase el estrés para obtener la paz de Dios. Dios puede comenzar a darte su paz desde ahora, en medio de cualquier situación que estés pasando. Y no la recibes por cambiar tus circunstancias. La recibes por cambiar tu enfoque. La recibes al hacer lo que dice Colosenses 3.15. Permitan que la paz de Cristo controle siempre su manera de pensar. Para que la paz de Dios controle nuestros pensamientos, no sé ustedes, pero al leerlo me doy cuenta que batallo para hacerlo. Para dejar que la paz de Dios siempre controle mis pensamientos, las circunstancias pueden controlar mis pensamientos, mis sentimientos pueden controlar mis pensamientos. Pero en los momentos de estrés, y me despierto a medianoche, mi primer pensamiento no siempre es, la paz de Cristo está controlando mis pensamientos ahora. No, al igual que ustedes, mi primer pensamiento es estar ansioso, preocupado, y si es un problema personal, pienso en tener esas conversaciones con esa persona que no son reales, y de repente ya pasaron horas. Y la paz de Cristo no es la que está controlando los pensamientos. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es que comienza esto en nuestras vidas? Hay un significado detrás de esa frase. Controla tus pensamientos y creo que nos puede ayudar conmigo lo ha hecho. El significado que tiene la frase, controla tus pensamientos, es ser el árbitro o el juez de tus pensamientos. Es como el árbitro en el fútbol o en el béisbol. Controla tu pensamiento y lo vemos incluso en la versión de la Biblia, lo pondré de nuevo en la pantalla. Y permitan que la paz, armonía del alma que viene de Cristo, gobierne, actúe continuamente como árbitro en su corazón. Ese es el ejemplo. La paz viene al ser el umpire. En el béisbol, aún si no estás muy familiarizado, sabes que el umpire dice, si fue una bola o un strike, y lo que él diga, eso es. Aunque todo el estadio diga que fue bola, si él dice strike, es strike. Eso es lo que es. La paz de Cristo controla nuestro pensamiento y nos dice la verdad. Aquí la pregunta es, ¿quién es el árbitro de mi alma? Porque el árbitro es quien decide. Y si la vida te lanza una curva, ¿quién será el árbitro de tu alma? ¿Será el temor? La curva llega y piensas, aquí vamos de nuevo. Será un desorden de nuevo. Aquí vamos. Y comienza a controlar tus pensamientos. O tú serás el árbitro queriendo hacer que todo funcione bien. Otra vez haré que suceda. Todo depende de mí otra vez. O la paz de Cristo será el árbitro. Dios estará conmigo en esto. Y no me abandonará. No importa lo que suceda, sus promesas para mí siguen siendo verdad. No me importa lo que los demás digan de mí. Su amor por mí nunca fallará. ¿Quién será el árbitro? ¿Y quién decidirá? En cualquier circunstancia en la que estés o sobre lo que los demás digan de ti, deja que la paz de Cristo sea el árbitro para tu alma. Así que para evaluar y abordar nuestro estrés, hay algo que todos debemos hacer. Y nos vamos a preguntar, ¿en qué me estoy enfocando? ¿Me estoy enfocando en mis sentimientos, mis amigos, mis circunstancias, mis preocupaciones? Enfócate en Jesús. De hecho, en este momento, enfócate en Jesús y escucha lo que dice sobre lo que te quiere dar. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Por eso te puede dar la paz. Porque Él es más grande que cualquier cosa en este mundo. Es mayor que toda circunstancia y emoción, y por eso puede dar paz. La paz significa que sabes que Dios está en control, que confías que Dios prevalecerá hasta el fin, y que percibes la presencia de Dios en medio de lo que estés enfrentando. Quiero esa paz y que la experimentes diariamente. Hablamos de pedir y decirle a Dios que necesitamos. Terminemos haciéndolo.